Un día nació en el barrio de Abús de Nahuatl, donde estamos aquí ahora mismo, un niño normal. Mis papás me inspiraron en el béisbol, desde pequeño me llevaron al parque, jugaba baloncesto también. Pero cuando llegué a la edad de los 13, por ahí, le dije a mi papá que me quiera quedar jugando béisbol. Y pues decidí quedarme en el béisbol. A veces mis papás tenían que dividirse, teníamos un carro y mi mamá tenía que ir por una práctica con mi hermano. Mi papá tenía que ir conmigo para otro lado. Se nos hizo un poquito difícil, pero ninguna pared para ellos, ya que siempre buscamos la forma de complacernos de nosotros y tratar de que nosotros lográramos nuestros sueños. Pues se me hizo lo más difícil estar sin mi familia, ya que tuve la parte de ellos, parte de mi vida con ellos. Irme a Estados Unidos solo, sin saber inglés. Estaba a punto de quitarme béisbol, ya que yo era centrofil y me querían hacer lanzador. Y yo decía que no, que yo quería seguir jugando centrofil. Pero mi futuro estaba lanzando, pero yo no lo veía de esa manera. Y yo le decía a mi papá que me iba a quitar, y ellos me decían, no te quites, que ahí está tu futuro. Y pues decidí darme una segunda oportunidad y pues gracias a Dios las cosas me salieron bien. Mi mayor satisfacción ha sido representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial. Yo creo que es la primera vez que puedo representar a Puerto Rico como tal. Y para mí ha sido un momento especial para mí, para mi familia y para Puerto Rico, ya que pudimos demostrar que en Puerto Rico hay mucha cría y mucha pelota. Este año pues me he preparado físicamente para mi nueva etapa en Grandes Ligas, ya que me cambiaron de equipo para los Mets. Súper contento, agradecido con Seattle, ya que me dio la oportunidad de llegar a la Grandes Ligas. Y ahora pues esperar llegar a Nueva York y demostrar que no fue suerte lo del año pasado. Pues yo creo que tengo que mejorar, tengo que seguir mejorando, no soy el mejor, pero creo que año tras año voy a seguir demostrando que puedo estar en esa lista de los mejores. Mi consejo para todos esos muchachos es que sigan trabajando fuerte, nunca pierdan sus sueños. Yo me propuse una meta y nunca miré para el lado si solamente quería lograr mi meta y de verdad que si se lo proponen van a llegar lejos. Yo no me quito a nivel profesional ya que quiero ser alguien grande en la pelota, alguien reconocido mundialmente. Con mi familia no me quito por decir que quiero darle lo mejor a ellos, que ellos estén orgullosos de mí, que estén súper contentos. Y yo no me quito de Puerto Rico porque sé que hemos pasado momentos difíciles y siempre hemos sabido cómo se ha ido hacia adelante y de verdad que me siento orgulloso de Puerto Rico. Mi nombre es Ben Chugaldía y yo no me quito.